Este pasado jueves fue el gran evento de apertura de una nueva exhibición de fotografías que llegó al restaurante Taja. Reflejos de un cielo compartido, relatos y retratos es el nombre de una nueva exhibición de fotografías que podrás apreciar en el restaurante Taja durante este mes. Gerardo, CEO de Gansa Marketing, es el creador de este gran circuito de fotografías que muestra la variedad y diversidad de nuestras culturas. El evento de apertura estuvo cargado de buenas vibras, diversión y sobre todo la magnífica experiencia culinaria que es solo el menú auténtico y original que Taja ofrece. Apoya al talento local hispano y dirígete a Taja a no solo disgustar tu paladar con una buena comida, sino también a apreciar esta maravillosa exhibición de fotografía. Yo soy Jessica Tejada, hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!